Para lograr este tono que estamos viendo, es clave saber trabajar con las decoloraciones. En este caso se trabajó en una base natural 6, en un rubio oscuro. Se decoloró hasta un fondo de decoloración 8. No siempre hace falta decolorar muy alto para obtener estos tonos claros. Puntualmente tonalizamos con un 8,22, un rubio muy claro, con un efecto malva profundo, un efecto doble de profundidad de reflejo. Esto neutraliza al reflejo subyacente amarillo dorado que está presente en el 8, dando como resultado esta tonalidad que estamos viendo. Un contraste natural, un contraste sutil, sin decolorar demasiado. La tonalización se hizo con 10 volúmenes en un tiempo de reposo de 15 minutos.